Este es un medio ají, esto es para las personas que saben acerca de hot peppers, esto es un scotch bonnet, tiene un scotchville level de lo que es el calor de aproximadamente unos 350 mil, eso es bastante. Yo nunca había visto a Danino madrugar tanto. Para que tengas referencia, un jalapeño tiene como 8000 calorías, no, estamos hablando del nivel de calor, de calor, de picante, un pimentón rojo de lo que se cocina tiene cero, obviamente no pica, un jalapeño tiene 8000, este tiene 350 mil, y para que tengas otra idea todavía, el pepper spray que utiliza la policía y las personas y eso, tiene un millón y medio. ¿Me trajiste el café? Está nervioso, el café se está haciendo allá abajo, sí. Bueno, no me lo tengo que tragar, mastico. Y tragar, claro. Tragar, tragar. Claro, masticar y tragar, ¿no? Mi intestino grueso y delgado va a sufrir. Ey, ¿quién hizo la... Oye. ¿Quién hizo la apuesta? ¿Tú o yo? Bueno, no se había acordado si era tragar o masticar. Bueno, tú la cambiaste al final, al final, después que vio que ya iba a perder Oklahoma, la cambió. ¡Oh, no, no, no voy a ir desnudo porque Nati me va a ver! Desde el sábado, eso se dijo, no, ¿tú sabes por qué la cambió? Porque Monse me mandó un mensaje, me dijo, gafas, por favor, déjame. No lo hagas sin que me regrese. Me imagino. Cierra la puerta ahí, Nino, por favor. ¿Para que no corra? Sí. A ver, no corra. Ojo, ojo, ojo. Llegó el momento, Jor. Llegó el momento. Ay, ya va. Graba tú por ahí, yo voy a grabar por acá y Nino también está grabando porque esto hay que... Monse que me han tocado a mí la parte más difícil. A ti te tocó lo que tú te sentías bien y cómodo. No, pero son apuestas. Aguillarte de mujer y mira, yo ya he tenido que pasar por depilación con cera y ahora con el pimiento. Son apuestas que estamos haciendo, DJ Kafa. Bueno, señores, que todo sea por cumplir. Llegó el momento de la verdad. Aquí está. ¿Con semillas y todo? Completo. Completo. Dale. Me lo tengo que tragar, me dijeron. Lo tienes que masticar completo y tragar y tienes que mostrar la boca abierta después, ¿eh? Pero ya va. Un ángulo. Para que sepan otra vez, DJ Kafa se tiene que comer un picante súper caliente en este momento por haber perdido la apuesta en los Miami Heat contra los Oklahoma City Thunder. Ahí va DJ Kafa. Véntetelo todo de una. Oye, oye. Ahí, eh, Nati, eh. Ya. Acérquete al micrófono para que se escuche tú masticando. Ustedes no pueden ver, pero... A ver la cara. ¡Abra la vuelta! Dale, remátala con este, que este es dulce. Era uno, era uno. Ese es suavecito. Este es dulce. Ahí era uno, pero era uno. ¡Uy! ¡Hasta aquí me llegó! Capas. Dime, cuenta... Cuenta la experiencia. Claro, sigue, sigue ahí, que no puedo... Cuenta la experiencia, Capas. Pica, pica o no pica. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué sientes, Capas? Dime, ¿qué sientes? ¿Qué sientes, Capas? ¡Ay, Dios mío! Por favor, ya. Pero dime qué sientes, más o menos. Ya cumplí. Mira, déjate la boca, déjate la boca. Ay, queríamos, coño. No me acuerdo de eso ahora. Capas, pero siéntes ardor, siéntese la boca dormida. Ya. Ajá. Ya. Ya. No puedo hablarte, de verdad que casi no puedo hablar. Hasta las orejas me pican. Vamos a la pausa Vamos a la pausa Vamos a la pausa Turn me on Aquí as we bring the heat To DJ Kappa We'll be right back